Mira, hice un vídeo sobre el foro de Davos y cómo duraba 30 minutos, quise partirlo en tres. Y en este vídeo te voy a hablar de cómo el foro de Davos, a lo largo de los años, yo llevo siguiéndolo desde hace ya unos 10 años, cómo a lo largo de los años el foro se ha convertido en una feria ideológica a la que acuden los principales mandatarios del mundo para comprar relatos con los que después manipular a sus votantes en base a un único elemento. Sí, un único elemento, una única estrategia psicológica que siempre funciona. ¿Sabes cuál es? Te la voy a contar en este vídeo. Venga. Si hay un hilo común en el foro de Davos, a lo largo, sobre todo, de los últimos 10 años, de la última década, podemos identificarlo en la intención de estos mandatarios mundiales, junto con esos grandes intereses económicos, de manipular a la sociedad occidental a través de una única estrategia psicológica. Es por eso que estoy haciendo el vídeo, yo como psicólogo. Una única estrategia psicológica que es la de infundir el miedo. Y lo hacen desde distintas perspectivas, pero siempre identificando, sobre todo en los últimos años, un leitmotiv, es decir, un lema común con el que resumir el motivo por el que se realiza el foro económico, que se suele relacionar principalmente con acontecimientos negativos que podrían pasar en el futuro y que legitiman entonces a esa élite mundial en reunirse, reflexionar y entonces acordar medidas con las que luego los gobiernos poder diseñar leyes y justificar esas leyes en base a ese miedo al que te han ido preparando poco a poco, creando ese relato, precisamente en estas reuniones que tienen en Davos. Verás, a lo largo de los años, los motivos para infundir el miedo han cambiado y se han alternado. Por ejemplo, antes de la pandemia, podíamos hablar incluso de alrededor, al principio del milenio de los años 2000, en la primera década de los años 2000, el principal miedo era el hambre en el mundo y de cómo la población iba a crecer de una manera desmesurada hasta agotar los recursos y supuestamente llevarnos a la posibilidad de no tener con qué alimentarnos y, por tanto, ser afectados por hambrunas. Ese fue, quizás, el primer miedo que recuerdo que se generó en uno de los foros de Davos de hace alrededor, hace más, o incluso alrededor de unos 10 años. El segundo miedo fue cuando inició a frecuentar el foro de Davos Yuval Noah Harari, el historiador israelí que escribió el libro Sapiens y luego el libro Homo Deus, inició un nuevo relato alrededor de la Cuarta Revolución Industrial, de la gran capacidad computacional, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de esta tecnología de segunda o tercera o cuarta generación, si la asociamos a la Cuarta Revolución Industrial, el Machine Learning y todas estas tecnologías que, al final, lo que pretenden es sustituir al ser humano en la cadena de valor de producción de las empresas y organizaciones y eliminar puestos de trabajo. Este era un miedo, uno de los miedos iniciales derivados de esa Cuarta Revolución Industrial, incluso asociado con la Escuela de Oxford, de la Universidad de Oxford, que, a través de una serie de estudios, indicaba que el 40% de los empleos de todo el mundo occidental iban a ser sustituidos por máquinas de inteligencia artificial para el año 2030. Por tanto, que en el mundo occidental nos quedaríamos sin trabajo y, por tanto, sin sueldo. Otro elemento más para infundir el miedo, en la gente, en este caso, era el miedo a perder el empleo. Otro de los grandes miedos que quisieron infundir en una edición de Davos fueron los movimientos migratorios. El hecho de que, posiblemente, debido a la pérdida de trabajo, debido a las hambrunas y a una serie multifactorial de elementos, iban a haber muchos movimientos migratorios, una presión migratoria desde los países más pobres del mundo hacia los países occidentales que podrían colapsarlo. Entonces, bueno, ese era otro miedo que se quiso infundir en el hecho de cómo, en algún momento en nuestra vida, podríamos encontrarnos en un lugar en el que, por el cierre repentino de determinadas industrias, tuviésemos que emigrar masivamente para encontrar trabajo. Otro miedo que quisieron infundir. Recuerdo también otra edición de Davos en el que iniciaron a hablar, claramente, esto fue coincidiendo con la pandemia, de las enfermedades contagiosas y del virus, del virus, en este caso, del coronavirus, del COVID, y de cómo, bueno, todo esto iba a suponer una gran mortalidad y el aislarnos cada uno en su país. Veíamos, en aquel momento, allá por los años 2000, un mundo casi distópico que podría limitar el movimiento de las personas debido precisamente a una forma de protegernos de esos virus que podrían circular por los países debido a que los portadores somos los seres humanos. También otro de los grandes miedos es el cambio climático, el hecho de que la temperatura del planeta va a subir cada vez más rápidamente y que los polos van a disolverse y, por tanto, el nivel de las mareas elevarse y islas como, por ejemplo, las Eichels o las Maldivas podrían desaparecer. Por tanto, que nuestras costas también pudiesen verse, digamos, afectadas por esa subida de la marea, por los plásticos, por la contaminación en general, por la contaminación atmosférica, y todo esto derivaba en una serie de medidas. La necesidad de transitar hacia el coche eléctrico, transitar hacia modelos de energía verde, grandes inversiones, descarbonizar la economía. Por tanto, llevarte en algún momento a obligarte a tener que cambiar de coche o no tener coche y tener que moverte solo en base a medios de transporte de tipo comunitario o de tipo público. De ahí derivó también el concepto de ciudades de 15 minutos, esos núcleos donde se pretende que las personas tengan un abastecimiento de todos los bienes que necesitan para no tener que desplazarse. Como pequeños, unos pequeños microestados a forma, como unos barrios, ¿no? En forma de microestados comunistas donde el gobierno prevería, debería de prever todo lo que tú vas a necesitar y dotarte de ello para que no te tenga que desplazar. Qué bonito, ¿verdad? Que el gobierno piense en ti. ¿A qué recuerda esto los antiguos gobiernos soviéticos? ¿Verdad? Bueno, todo esto son elementos filosóficos, ideológicos que se han expuesto en el foro de Davos, siempre con la idea, con esta mirada catastrófica hacia el futuro, con el fin de infundir el miedo en las personas. Se habló el año pasado también de un escenario catastrófico de policrisis, es decir, surgió esta terminología el año pasado, se habló de policrisis, es decir, una crisis multifactorial derivada de muchos elementos, guerras, hambrunas, enfermedades, que coinciden, en lugar de sucederse en el tiempo, coinciden todas para afectar de manera casi trágica y dramática a unos países y a unas civilizaciones o a unas regiones concretas del planeta. Y del escenario policrisis, este año se quiere infundir el miedo sobre la manipulación de la información, es decir, sobre cómo a día de hoy las fake news y la velocidad con la que se puede crear información falsa incluso a través de la inteligencia artificial requiere de un control y por tanto de una intervención del Estado para proteger al ciudadano de todos esos engaños y ayudarles a diferenciar qué es la verdad de lo que es la manipulación. Una vez más, un nuevo elemento para justificar a los Estados estar presentes e intervenir el día a día, la cotidianidad, hasta incluso la intimidad de las personas. Sí, porque esto autorizará, por ejemplo, según como se quiere ver, ahora una de las principales medidas que derivan de este enfoque es lo que se pretende hacer en España con el hecho de proteger supuestamente a los jóvenes del contenido para adultos. Cuando realmente lo que se pretende bajo ese lema, bajo esa justificación que podría ser noble y loable, es intervenir Internet con el fin de que todos en algún momento tengamos que dejar una huella, un rastro digital allá donde paseemos, donde entremos y todas las transacciones que realicemos permitir al gobierno una trazabilidad completa de nuestro comportamiento virtual. Lo que se pretende con esto es eliminar el anonimato de Internet obligando al ciudadano a entrar en determinadas redes sociales y en determinados lugares con su propio DNI o con una huella digital a través de la cual los gobiernos podrían en cualquier momento saber qué persona hizo qué, cuándo y desde dónde. Aquí, de hecho, vamos a iniciar a analizar todo lo que hemos dicho respaldado por toda una serie de enlaces y de páginas web. Lo primero, el economista.es, los riesgos de 2024 según el foro de Davos, la desinformación y los climas extremos. Esto es un tópico, eso es un trend, eso es el hilo conductor de los foros de Davos desde hace ya una serie, unos años, infundir el miedo hablando siempre de todos los peligros para la humanidad, con el fin de luego legitimar las medidas o las ideas que se presentan en el foro y poderlas vender después a los estados para que legislen al respecto. No deja de ser esto una feria conceptual, una feria de ideas a través de las cuales las grandes élites económicas crean relatos para después vender tráfico de influencias en los gobiernos con el fin de ser contratados, con el fin de introducirse en determinados mercados y, en fin de cuenta, hacer sus propios intereses. Este miércoles ha hecho público su tradicional informe sobre los riesgos globales, en este caso para 2024, ¿vale? Como ves, esto es un trend y habla de un mundo multipolar fragmentado que marcará el devenir de la próxima década y un orden global inestable y alerta que las narrativas polarizadas, la inseguridad, el clima extremo y la incertidumbre económica están acelerando los riesgos. Como ves, todo tremendista. Aquí, Von der Leyen en Davos. La preocupación principal durante los próximos dos años es la desinformación. La presidenta de la Comisión Europea ha apartado la tradicional preocupación por el clima para centrarse en el control de los contenidos en redes sociales y medios de comunicación. ¿Con qué finalidad? Lo entendemos, ¿no? Con la finalidad de intervenirlos. Pero es que, además, este año en el foro de Davos se ha hablado de un supuesto virus, una supuesta enfermedad, esto es muy interesante, que llaman el virus o la enfermedad X. Aquí lo dice en Onda Cero, la OMS advierte de una posible enfermedad X que sería 20 veces más letal que el coronavirus. Se tratará en los próximos días en el foro de Davos. Vaya. La Sociedad Española de Epidemiología aclara que la enfermedad X no es una enfermedad y no supone una amenaza. ¿A dónde van esto con la enfermedad X? Yo entiendo que dice, bueno, puede darse, puede suceder que se dé una enfermedad. O sea, llamémosla X, entonces aquí ya, pues, esto ha dado pie a los periodistas a hablar de una enfermedad X. Bueno, ¿y a ti qué te parece esto de comprar relatos en la feria de Davos para después manipular a la población infundiendo el miedo? ¿En algún momento escuchaste relatos relacionados con los argumentos que te he dado aquí? Bueno, que sepas entonces que esos relatos nacieron la gran mayoría en el Foro Económico Mundial de Davos, si es que no lo sabías. Pero bueno, me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Algunos de esos relatos en algún momento te lo has creído? ¿Te lo has tragado? ¿Cuál de ellos crees que es el más fácil para convencer a las personas a día de hoy? ¿Cuál es el que está funcionando más? Cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiríamos siempre analizando la actualidad desde esta perspectiva psicológica que espero te guste. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.